Ese es el médico que lo dejaron en libertad, que mató al ladrón, y lo mató porque dice que era el ladrón o él. Lo hizo como defendiéndose. Lástima que para el pibe que mató a Capristo no se emplea lo mismo, porque el pibe fue igual. El pibe estaba por robar la camioneta, pero Capristo salió tirando, 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 como si fuera el oeste, pegó contra las paredes, no le dio al pibe de casualidad, y el pibe se defendió. Pero resulta que como el médico es profesional y tiene un poco de dinero y es medio rubito, no es lo mismo que el negrito pobre y ladrón. Y hablando justamente del caso de los robos de vehículos, sí, lo que están escuchando es lo que estamos todos viendo. Ebe de Bonafini que pide por el menor que mató a este hombre, a Daniel Capristo. Capristo, recuerdan el caso de Lanús que tuvo lugar hace más de un mes de Valentín Alcina, para ser más precisos, que cuando llegaba a su casa con sus hijos, le quisieron robar el auto, y finalmente lo mataron, y todos conocemos lo que luego pasó. El caso Capristo que tiene ahora un nuevo giro. Ebe de Bonafini defendiendo al menor que mató a Capristo. Es otro de los temas de esta mañana. Se espera para el mediodía de hoy, el fallo del juez Manuel Blanco, el juez que entiende, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, que rechazaría las impugnaciones contra...